Más de 6 sujetos armados ingresaron hasta las instalaciones del Banco Agrario del municipio de Río de Oro en el Cesar, donde hurtaron alrededor de 4 millones de pesos, dinero que estaba en la taquilla. La acción delincuencial fue perpetrada sobre las 2 y 28 de la tarde de este lunes cuando llegaron los presuntos asaltantes y tras intimidar a los empleados de la entidad bancaria proceden a llevarse el botín. En esta ocasión un cruce de disparo entre la policía y los atracadores que generó pánico entre los habitantes de Río de Oro. Katherine Durán, personera de la población, rechazó lo ocurrido y la alteración del orden público que se presentó cuando en forma simultánea atacaron la estación de la policía con armas de largo alcance. La funcionaria aprovechó la oportunidad para hacerle un llamado al gobierno nacional para que busque los mecanismos para buscar la paz, ya que la tranquilidad se está viendo afectada. De igual manera hizo la solicitud a los grupos armados que delinquen en la zona a buscar el diálogo. Se conoció que por estos hechos no se presentaron personas heridas ni capturadas. Al parecer los sujetos habrían ido por la suma de 200 millones de pesos que supuestamente se encontraban en el banco.